¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, José María! ¡Lo entiendo perfectamente. Es así, es así. Lo sé, lo sé, Miguel, lo sé. Pero es que es una vergonya despedir así a un entrenador con nocturnidad y alevosía allí en San Joan Despí, tú, sin hacer un acto ni nada. Tuve que hacer yo una carta por la noche. Es una vergonya intolerable. Encima, en un momento fatídico, ¿por qué hoy juguemos la final de la Champions? Las noias, tú. Son una banda de inútiles. Pero bueno, a mí nadie me dice nada, porque saben que le he amenazado a la puerta con mandar al comando Butifarra a la calle y ahora me tiene miedo, tú. Pero voy a comenzar una móvil sesión y le vamos a hacer una moción de censura si hace falta. Es un desastre con la comunicación, tú. No me entero de nada. Voy a ver si me entero de algo, tú. Una versada. Visca el Barça. Visca Cataluña Llure. Qué buena persona, José María Miguel, y muy experiente. Sabe todo. Lleva toda la vida en el fútbol. ¿Cómo puedo hacer yo para enterar? Voy a poner el exetín. Ver la tele, tú. Bueno, bienvenidos a este especial desastre, porque no se puede ya clasificar de otra manera lo que está pasando con este Barça. Pensábamos que el último meme no podía superar al predecesor, pero es que cada vez la cosa va a peor. Hoy ha sido destituido Xavi en el peor momento, en el momento más inoportuno de la temporada, faltándole al respeto a una final de Champions porque le has quitado Laporta, Deco, le habéis quitado todo el protagonismo a las chicas. Mañana juegan una final de Champions, el femenino. Y hoy anunciáis el cese de Xavi. Enrarecéis el ambiente. No pensáis para nada que mañana hay una final. Sois unos egoístas. Solo miráis para vosotros mismos. Solo queréis salvar vuestro ombligo. Habéis destituido a Xavi porque os ha dejado en evidencia con Vitor Roque. Porque os ha dejado en evidencia con los Joao. No habéis sabido elegir el tiempo correcto. Lágrimas de cocodrilo, Laporta. Lágrimas de cocodrilo. Las que tú provocaste después del sushi. Las que tú provocaste después del sashimi. Del wasabi. Del ya te como. Porque nadie te obligaba a hacer esa rueda de prensa. Nadie te obligó a llorar. Nadie te obligó a manifestar el barcelonismo de Xavi y a decir que era el entrenador ideal. Porque tú, como yo anuncié en este programa, tenías ya cerrado a Flick en febrero. Estaba cerrado. Y Flick se quedó a cuadros cuando vio la escenita del sushi. Y ahora esos lloros, esas lágrimas, no han servido absolutamente para nada. Porque destituyes a Xavi hoy. ¿Por qué no el lunes? ¿Por qué no después del último partido? ¿Por qué no cuando acabó el partido contra el Rayo Vallecano? Justo antes de una final de Champions femenina. Como siempre en el peor momento. De mal en peor. De mal en peor. La porta. Y el que se queda, tu amiguete de eco. El gran pecado de Xavi, creer que Vítor Roque es un bluff. Y no hacerle jugar. ¿Qué pasa? Que se ha sacado los colores, ¿no? ¿Qué pasa? Que Xavi no tragaba con los fichajitos de Portugal y lo que le estáis proponiendo. No tragaba, ¿verdad, Xavi? Y porque tiene cláusula de confidencialidad. Pero algún día se sabrá todo. Xavi y Martín, muy buenas. Muy buenas. Bien dicho, Albert. La verdad es que sí. Además, mira, coincidencia. Hoy he comido sushi yo. Estaba comiendo sushi este mediodía. ¿Y qué? Yakishoba con sushi. Pero no te has divorciado ni nada, ¿no? No, no, no. Me ha llegado tu mensaje. Oye, que Xavi fuera. Y ya me he dejado... Un viernes, a la una. Sí, sí, sí. Como si nada. No pasa nada, ¿eh? Ha salido la sentencia de Negrera favorable al Barça. Lo tapamos. Está al final de la Champions mañana femenina. Lo tapamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay algo raro, ¿eh? O sea, aquí hay que descubrir, Cristian, el por qué se ha hecho hoy. Porque como dice Martín, hoy era un día para sacar pecho con la sentencia de Benegreira, con la final del femenino, para darle todo el protagonismo a las chicas, que mañana hay una final de Champions, insisto, y no para destituir hoy a Xavi. Que lo puedes hacer mañana, lo podrías haber hecho el día del rayo, lo podrías hacer en cualquier otro momento, ¿no? Justo antes de una final, ¿qué están tapando? ¿Qué miedo tienen a que pudiera salir hoy algo y esta cortina de humo de Xavi? Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Hola, buenas. Yo pienso que esto viene cociéndose desde hace días atrás. Algún día sabremos el por qué de esta situación y decisión precipitada, a mi entender, como futbolista, como entrenador y como sosiculera del Barça, ¿no? Que se podía haber esperado el fin de semana, acaba el partido. Y lo dices o el lunes o el martes. Lo dices el lunes o el martes, pero yo las formas creo que no son las correctas. Tiene toda la razón, toda la razón. No había peor momento para destituir al Nen, al de la Mesía, teniendo una final de la Champions de las Noias hoy, ¿por qué no saben aprovechar eso? Y efectivamente, lo de la sentencia de Benegreira. Son unos inútiles absolutos. ¿De verdad? ¿Víctor Roque? ¿Más quién es Víctor Roque? ¿No lo conoces? ¿No lo conozco? ¿Quién es ese? ¿Hemos fichado un jugador que no juega? ¿Ah? Yo no sé lo que pasó ese día en la maldita escena esa. El sushi. Sushi se dice eso, ¿no? Sushi, wasabi, sashimi y ya te como, que me dijo el otro día, eh, un serrat que eso era pescado crudo. ¿Pero quién come pescado crudo? Eso lo está afectando a la cabeza. Pescado crudo, por el amor de Dios, eso lo comen las focas. Las focas. Solo hay que ver cómo se está poniendo la puerta. Oh, por el amor de Dios, se está contaminando. Todo hecho, estaba preparando la temporada. Ahora hablaremos de cómo es Flinke y cómo va a encajar en este Barça que dice Xavi. Una de las cosas que yo he dejado es a muchos canteranos por ahí, ¿no? Cómo lo va a encajar un alemán que no conoce de nada la cantera del Barça. Pero Sergio González, el tempo muy mal elegido. Justo antes en la final de Champions, por la mañana, así, no sé, ¿por qué? ¿Por qué hoy, no? Es que, a ver, a ver, buenas compañeros, buenas tardes. Yo creo que esto, como bien dijo Cristian, estaba cocinándose hace tiempo. Tú anunciaste en exclusiva que Flinke iba a ser el entrenador del Barça hace muchos meses. ¿Por qué lo anunciaste? Porque ya estaba todo cerrado con Flinke. A mí no me gustaron las formas de que Laporta despide a Xavi como lo termina despidiendo. Pero yo tampoco le achaco todo a la Junta de Laporta y al Barça. Yo creo que Xavi también cometió muchos errores no forzados porque, a ver, acá, ¿quién se sentó en la rueda de prensa en enero después del 3-5 contra Villarreal en Montjuic y dijo en junio me marcho? Xavi. Entonces, algo estaba pasando dentro, Albert. Algo estaba pasando dentro. Después, a mí no me gustó que Laporta haya ensuciado esta salida de Xavi, se haya reído, si ustedes quieren, entre comillas, de Xavi, la forma, te lo compro perfecto. Pero que el ciclo de Xavi estaba agotado, todos lo sabíamos. Por algo habían arreglado con Hans y Flick. No, no, estaba Flick hecho, si yo lo dije. Y me sorprendió mucho cuando después de la comida del sushi, esas lágrimas, porque es que, Lucho, es que en la escena, en la escena hay lágrimas. En la escena hay lágrimas de barcelonismo. Hay apoyo incondicional. Ay, este es el entrenador ideal. Es que creemos en él. O sea, ¿y qué pasa? Dos semanas, tres semanas después, no sirve de nada esa escena. ¿Por qué montas esa escena? ¿Por qué la montas? Y luego la desmontas. Es que somos un sainete donde ya no sabemos ni de qué reírnos y de qué no. Bueno, Albert. Buenas tardes, compañeros y a ti, Albert. Y, bueno, decir que es un día muy triste hoy en el barcelonismo porque es verdad que mañana es una gran final, que la narraremos en Gran Vía Radio. Es un momento que no es adecuado. Es verdad lo que decía a Chay Martín del tema de Negreira, que lo hemos tapado. Tapamos lo de la final. Es un día muy triste. Muy triste porque esto no se tenía que haber producido hoy. Si se tenía que producir era el domingo o el lunes. Oye, José María, tenemos un problema. Sí, escúchame bien. Esto que se comen estos en las cenas y cuando hacen el picoteo, ¿eh? Esto que del pescado crudo, el shizumi, el shizumi, el wasabi, el ya te como, todo eso, les está afectando tú. Así después vuelan los canapés. Sí, sí. Hazme caso. De ahí vienen todas estas decisiones que no tienen ningún sentido. Fíjate cómo se está poniendo la puerta. Escúchame, tú que tienes contacto con el nen este, al distruccionista del club. Hay que ponerle vigilancia a la puerta. Hay que fijarse qué hace fuera del club. Y lo primero, cortarle la cuenta inmediatamente en el botafumeiro y en el vía veneto. Tú. Sí, sí, hay que controlarlo todo. Y aparte, el otro, el que lleva esto de las... ¿cómo se llama? Lo del ordenador que lo controla todo. Que meta ahí un dispositivo o algo. Sí, sí. ¿Cómo? Eso es muy mala señal. ¿Y con quién fue al mar en Austrum? Pues eso hay que controlarlo. En el mar en Austrum está el pingüinario. Y el delfinario también. Allí le tiran cubos de pescado a los animales, tú. ¿O Rafa Juste? No, no, Rafa Juste, olvídete. Déjate de Rafa Juste. Rafa Juste tiene menos sentido en la directiva que el retrovisor en una bicicleta estática, tú. ¡No fotis! Algo que te digo. Mientras tanto voy a llamar a... a Cristóbal Soria. Hay que hacer algo con el departamento de comunicación. Porque esto es un desastre. No sabemos aprovechar ni las buenas que tenemos a nuestro favor, hombre. Pero, al amor de Déu. Sí, sí. Tú llama a estos chicos. Hay que controlar a la puerta. No sabrá. No sabrá. No sabrá. ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Pero estamos haciendo un ridículo mundial porque la empresa italiana ya en la Gazzetta de los Port ya están titulando como el Barça de los líos. Es decir, estamos siendo el admeride internacional. Y aparte veremos mañana cómo se afronta el cara a cara de la puerta ante la afición del Barça. Es importante. Bueno, tenemos el comunicado de Xavi porque Xavi ha estado desde la una que... Bueno, lo han destituido en diez minutos, ¿eh? Sí, sí. Ha sido la puerta, Deco, Yuste... Se han presentado en la ciudad deportiva y ahí se ha cuajado en nada, en diez minutos. En diez minutos lo han echado. Sí. Yo supongo que no habrá habido muy buenas palabras porque en diez minutos... Cuando acabas una reunión... Solo había que tomar la decisión, pero ya estaba tomada hace días atrás. Ahí me dicen que Xavi y su hermano no se lo han tomado nada bien. Es decir, que esa carta que han escrito con mucha elegancia, Xavi y el cuerpo técnico, para nada refleja lo que ha pasado en esa reunión. Ahí me cuentan que ha habido mucha tensión, que ni se han mirado a los ojos, que Xavi no le ha querido dar la mano a Laporta, ni a Yuste, ni mucho menos a Masip, ni a Deco. La tensión entre Deco y Xavi era manifiesta, tú lo sabes, Cristian, desde hace muchísimo tiempo, porque Xavi no ha querido tragar con los fichajes de Deco y creen en el club que le ha sacado los colores, por ejemplo, con Vito Roque, ¿no? Sí, pero también... Déjame hacer un inciso, como decían los compañeros. El Barça eligió a su presidente. Los socios lo elegimos. ¿Su presidente y a una junta? Correcto. ¿Y a un grupo que ya no existe nadie? Correcto. Claro. Correcto. Y ahora la decisión que se ha tomado es, teóricamente, para mejorar la situación del Barça. Veremos si es real o no real, pero yo me quedo con las formas y el Barça tiene que estar por encima de cualquier jugador y cualquier entrenador, pero las formas tienen que estar por encima de esta situación. ¿Te consta que la reunión no ha sido plácida? O sea, que ha habido mucha tensión en esos diez minutos. Evidentemente. Que no se han dado la mano, que no se han mirado a la cara, que Xavi, bueno... Yo no estaba allí presente. Como con Messi. Con Messi casi se llegó a las manos. Con Xavi no ha pasado tanto, pero el hermano, Xavi, estaban muy cabreados y evidentemente lo han hecho notar. Estamos en la premia de un partido. Destituyendo a la gente sin ningún sentido. De malas maneras. Así acabamos mal con todo el mundo. Poco más acabamos en las piñas. Hombre, por favor. Voy a llamar a Cristóbal Soria. Somos un desastre. Esto es un cajón desastre. Es el camarote de los hermanos Marx. Necesitamos su nombre en el departamento de comunicación. ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¡Viva Subnormán! Ya sabes que te llamo así porque te tengo mucho cariño. ¿Cómo estás? Mira, te llamo para comentarte una cosa. Tenemos un problema. Bueno, en sí, el Barça es un problema. Estuve ahí con un tema de la puerta, pero creo que voy a poder controlarlo. Pero hay algo muy importante. Es un desastre el departamento de comunicación del Barça. Necesitamos un hombre que controle todo eso y que no salga toda esta basura continuamente. Y cuando vengan filtraciones, como estos audios y todo esto de Rubiales, de Piqué y todo esto, que lo controle y que sepa parar a la puerta y explicarle lo que tiene que decir en cada momento. ¡Tú eres el hombre perfecto! ¿Por qué no? ¡No, no! ¡Tienes que ser tú, hombre! ¿Y a quién me vas a proponer? ¡Dime! ¿Cómo? ¿Cómo, José Álvarez? ¡Hombre! ¡No me fastidies! ¡No, Fatis! ¡Tú, José Álvarez! ¡Hombre, por favor! ¡No, hombre, no! ¡Por favor, José Álvarez! ¡Tiene menos luces que una bicicleta! ¡Hombre, no me fastidies! Esta es del que cuando era pequeño, cuando era petito, era de los que les daba la vuelta al cuadrado del Tetris. ¡Tú, para encajarlo! ¡No, Fatis! ¡No, no! ¡Eso no vale, hombre! ¡Por favor! ¡Jota Jordi! ¡Yo le tengo mucho cariño! ¡Las cosas como son! ¡Mucho cariño! Además, está llevando muy bien el tema del GoFunding con Lluís Carrasco. ¡Un trabajo fantástico! ¡Muy bien! ¡Una feina buenísima! Pero, para esto no va a valer. Cada uno, para las cosas que son. ¡Tú, no! ¡No, no va a valer! ¡No, hombre, no! Porque dice y hace unas cosas, a veces, un poco surrealistas. ¡Tú, hombre, por favor! ¡Sí, es muy surrealista! Yo le llamo Espinete. ¡Sí! ¡No, no, por el pelo no! Es como Espinete, que andaba desnudo todo el día y cuando iba a meterse a la cama a la noche se ponía el pijama, tú. ¡Pues esto lo mismo! ¡No, no, no! Tenemos que buscar otro candidato. A mí me gustaría ver que saliera la verdad de Deco, de Xavi con Deco. Eso sí que tengo ganas de que Xavi tuviera lo que hay que tener para decir cuatro verdades sobre Deco. Es que no puede Xavi, por esa cláusula. Por esa cláusula de confidencialidad. ¿Os acordáis del partido de Champions contra Lamberes? Sí. Ya se venía cociendo. La situación. Cuando le obligaron a llevar a unos jugadores que él no quería llevar. No, os acordáis, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, Sergio, que aquí no sabemos la verdad. La gran tensión aquí es Deco-Xavi. Y para mí La Porta es injusto. Porque se puede cargar a Xavi, es el presidente, y la temporada ha sido un desastre. Puede hacerlo. Pero no en la forma, el tiempo, las lágrimas. Claro que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y a intentar traer a Flick. Pero, ¿y por qué sigue Deco? A mí que me diga alguien por qué sigue Deco. ¿Por qué Deco sí sigue? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí. Si yo hubiese sido La Porta, al primero que me hubiese cargado era a Deco. Yo también. Porque para mí no está a la altura. Yo lo dije muchas veces. Más allá de los errores que cometió o de fichajes un tanto sospechosos, alguien que enarbora la bandera del moulinismo no puede ser director de fútbol en un club guardiolista o cruifista. Eso es lo primero, lo más importante. Después, a ver, Albert, estuvo muy mal La Porta en las formas. Pero después yo creo que también tiene derecho a arrepentirse. Como Xavi en su momento dijo que se marchaba y después se había arrepentido, La Porta lo tiene. Que la imagen del club esté por el suelo, sí, se los compro. Me parece perfecto. Hay que corregirlo de cara a la próxima temporada. Pero a mí me parece que el cambio de rumbo en el banquillo del Barça era un secreto a voces que todos sabíamos. Y te repito, tú lo anunciaste en exclusiva acá en el Rondeando que el entrenador elegido era Hansi Flick. ¿Qué pasó en aquella famosa escena del sushi? Bueno, nunca lo sabremos. Esto de la cláusula de confidencialidad está muy bien. Pero a quién hay que ponérsela es a La Porta y a su yunte directiva en vez de a Xavi. A ver si así por lo menos están callados y hacen las cosas bien y no hacen las tonterías que hacen. Está bien esto. Es una buena idea. Tendré que hablar esto con Cristóbal también. Y lo de Reco es una... es que no me lo puedo creer. ¿Cómo es posible que tengamos en el club a un mourinista? Lo vengo diciendo desde hace meses. Y Alejandro Echevarría de la Fundación Francisco Franco, señores. De asesor del presidente. Nos están reventando el club por dentro. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y ahora traemos a un alemán. Un alemán. Encima ahora les va a dar de comer salchichas y codillo. Y cartofen. Cartofen patatas. ¿Cómo se le ocurre llamarle cartofen? O sea, las patatas llamarle cartofen. Por favor, qué país. Tenemos un problema muy grave. Y necesitamos encontrar cuanto antes un buen jefe del departamento de comunicación. A ver si lo encontramos. Y echar a esta gente toda la calle. Voy a llamar a mi primo. Voy a poner al comando Barretín a la calle. A presionar. A hacer presión. En vez de... Es que es de verdad. Ver hoy al Barça es como tener un equipo de atletismo corriendo una maratón con diarrea. ¡Tú, no me fotis! Es intolerable. Inalvisible. La puerta de dimisión. ¡Aprateu!